¿Ha surgido una vía para que Jefferson Soteldo pueda salir de Santos y volver a jugar al fútbol? Duelan al que le duela es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com, regístrate, acompáñanos en nuestras redes sociales y empieza desde ya a ser parte de la tribu. Definitivamente Jefferson Soteldo, Nathan, Ed Carlos y Daniel Ruiz no cuentan para Pablo Turra los cuatro por motivos de indisciplina. Pero se le está buscando salida y Pablo Turra, con apoyo de la junta directiva del club, ha encontrado una propuesta que hacer para poder darle salida a estos jugadores y a cambio empezar a traer jugadores. La intención de Pablo Turra es traer cuatro fichajes para el equipo paulista. Uno de los principales sería Pituca, quien es actualmente jugador del Kashima Handlers de la primera división del fútbol de Japón. Su contrato tiene una cláusula de recesión bastante alta y que Santos hoy, dentro de la situación económica que atraviesa el club, no tiene tanto efectivo dispuesto para gastar. La propuesta sería la siguiente. Enviar a Nathan y a Soteldo al Kashima Handlers, ambos en sesión, en préstamo, y además una parte en dinero como parte de la negociación para poder liberar el contrato de Pituca. Habrá que ver si Kashima Handlers acepta esta opción y después conversar con Nathan y con Soteldo, a ver si estarían dispuestos a irse al fútbol de Japón. A todas luces, dejar Brasil para irse a Japón quizás no suena tan agradable la idea. Más cuando siempre la meta del futbolista es salir del continente sudamericano pero llegar a Europa. Esta vez no sería Europa, es viajar unas cuantas millas de más y llegar hasta Asia, a un fútbol quizá menos desarrollado que la mayoría de los que hay en Sudamérica. Ahora, mirando el horizonte y en el caso específico de Jefferson Soteldo, en caso que Kashima decida aceptar la propuesta, no estaría ni tan malo para Soteldo irse así sea al fútbol de Japón. ¿Por qué más vale estar jugando en la primera división de Japón que quedarse entrenando y no siendo parte de las convocatorias de Santos? Eso vale igual para Nathan, para Ed Carlos y para Daniel Ruiz. Los tres jugadores santistas que hoy están separados de la plantilla. La eliminatoria de la Copa del Mundo arranca en menos de dos meses. Venezuela va a estar visitando a Colombia en Barranquilla. Es la primera jornada de la eliminatoria bajo el mando del Bocha Batista que va a tener la Vinotinto. Y precisamente en la Vinotinto, el 10 del Santos es pieza clave, como lo fue para Pekerman. Entonces, poniendo las cosas en la balanza, si se acepta de parte de Kashima Handlers toda esta negociación que está planteando Santos, pues para Soteldo y para Venezuela entera sería mucho mejor que se vaya al fútbol de Asia. Aunque no nos guste la primera división de Japón. Preferimos tener a Soteldo jugando y con ritmo, que Soteldo solamente habiendo entrenado, quise tener ese ritmo tan importante que te da la cancha, que te da enfrentar rivales. Porque para el arranque de la eliminatoria en Barranquilla nos va a hacer falta la mejor versión de Jefferson Soteldo. Duélale al que le duela. ¡Gracias! ¡Gracias!